Las oficinas municipales de la Mujer de los Cantones de Buenos Aires, Cotobrus, Corredores, Golfito, Bosa y Pérez Celedón crearon una red de oficinas de la mujer de la región Brunca a partir del año 2020, lo anterior como una buena práctica de la Red Nacional de OFIN. Dicha red regional lo que pretende es fortalecer el trabajo que ha venido gestionando cada oficina a la mujer en sus respectivos cantones en pro de las mujeres y sus familias, como parte de las acciones. Desarrolladas han sido en diversos temas como lo son atención individual, atención en situaciones de violencia doméstica, atención a grupos de mujeres, emprendedurismo, organización y liderazgo, coordinaciones institucionales y otras. Esta alianza se da gracias al apoyo de las alcaldías y vicealcaldías de cada una de las municipalidades de la zona sur. La última reunión de las representantes de esta red se llevó a cabo en el Salón de Sesiones de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.